Soy la medina, así me llaman, es natural que un hombre tenga que tener No hay quien dice no tiene nombre, no tiene nombre lo que hace esta mujer Digo mi nombre sacando pecho En realidad no tiene mucho que sacar Se ha dicho todo, esta muchacha, se ha dicho todo Todo menos la verdad ¿Dónde has nacido? Aquí en la, allá en La Habana Yes, perdón, es que me dio gracia, porque ya he borrado ¿Dónde has nacido? Yo también Bueno, seguimos ¿Dónde has nacido? Allá en La Habana Que en ese entonces era una ciudad feliz Llegué en la madrugada a la casa de mis padres Hace treinta y tres años de París Samuel Otro bando Pero realmente cuando yo estrené esta canción, yo tenía treinta y tres años y después cumplí treinta y cuatro, treinta y cinco, treinta y seis, ocho Pero qué bien me quedaba el treinta y seis, ¿verdad? Sí, sí, miren, escuchen Llegué en la madrugada a la casa de mis padres hace treinta y seis años de París No queda perfecto Es una edad ideal Sí, sí, las sílabas justas Sí, porque después, ¿saben? Ya viene el treinta y siete, veintiocho y veintinueve No entra No entra Es que no entra Ustedes pueden entender que no entre Pero bueno, voy a obviar todas sus risas y sus burlas Y voy a tener que actualizar Pero no importa Lo actualicemos ahora mismo A ver ¿Cuántos años hace que la cigüeña me trajo de París? ¡Desenta! ¡Vente! ¡Vente! Está bueno ya ¡Dieciocho! ¡Hoy me llevaste!